...de los comicios presidenciales y congresuales, todavía se están contando, todavía no se ha concluido la revisión de relaciones de votación en las juntas del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Aneo Dismartich nos lo cuenta. La incertidumbre reina entre los aspirantes a ir a la Cámara de Diputados para el periodo 2020-2024, tras el retraso que, según la presidenta de la Junta del Distrito Nacional, se debe a las constantes inconsistencias que son detectadas al momento de digitar las relaciones de votación en las juntas electorales. Nosotros lo que estamos es validando actas descuadradas, primero las cuadramos, luego las validamos y entonces se pueden hacer los boletines. Entre un 40 y un 50% de las actas aún faltan por ser digitadas en el Distrito Nacional. En el área en diputados tiene un 67%, en la que es diputación de partidos, y un poco más bajo, entre un 48 y un 50% de los preferenciales. El retraso también toca a la Junta Municipal de Santo Domingo Este, pero aquí el porcentaje faltante es menor. En el nivel de voto preferencial de diputados, estamos en un 97%, en la circunscripción número 1, estamos en un 97% por igual las 2, y en un 97% por igual las 3. Las actas faltantes de esas circunscripciones las estamos revisando. Hasta tanto las juntas electorales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este no concluyan con el cómputo electoral. Unas 37 curules en la Cámara de Diputados se mantienen en stand-by. Aneudis Martich, CDN.